a la hora de compartir un vídeo podemos hacerlo tanto con el enlace directo a la página de youtube como con el enlace de inserción este último te permitirá incrustar el vídeo en el aula virtual donde el alumno podrá verlo sin necesidad de salir de la plataforma para incrustar el vídeo copia el enlace de inserción que encontrarás en el apartado compartir después dirígete a la sección o carpeta de tu asignatura donde quieres ubicarlo y ahora crea un elemento nuevo a partir del desarrollador de contenidos con un título a este elemento y en el apartado texto selecciona la opción html para pegar tu código de inserción después haz clic sobre el botón actualizar y enviar